¿Qué es la construcción de un parque eólico? Estas se van juntando a un ritmo lento y desigual. Hay cuatro grupos de actores, cada uno con sus propias piezas y algunas compartidas. Hay leyes, reglamentos, reglas operativas de autoridades y contratos referentes a aspectos de los intereses de cada actor. Todo esto son piezas también. Al inicio de un proyecto nadie puede identificar todas las piezas. Cada proyecto es distinto, pero hay obligaciones y oportunidades para todos los actores. También hay riesgos, ganancias y beneficios. Todo junto. Fíjate cómo las distintas piezas se van compaginando para crear la imagen y la realidad de un parque eólico generando electricidad para vender a la red nacional. No se puede operar si falta alguna de estas piezas. Por ejemplo, si hay un viento casi continuo en tu pueblo o sobre tus tierras, es probable que ya estés en el mapa de varias empresas que cosechan energía del mismo viento. Bueno, esto es algo que el ser humano ha hecho durante muchos siglos. El mecanismo para generar energía es de diseño sencillo. El aerogenerador es un reguilete enorme y su flecha mueve un generador. Pero esto requiere una construcción rigurosa, con cuidado y repartido entre espacios asignados. Los parques eólicos representan proyectos de inversión para producir y vender electricidad. Es decir, son negocios. Negocios. Para los dueños de las tierras donde se construyen estos aerogeneradores, las formas de participar en este negocio son muy variadas. Las empresas actúan dentro de un marco de leyes y normas que orientan los pasos para adquirir los registros, permisos, contratos con ejidos y particulares, licencias, cambios de suelo y demás. El sector agrario tiene sus propias reglas y los ejidatarios necesitan una asesoría cabal. Es muy importante que los ejidatarios sepan de qué se trata todo esto. Hay tres actores principales. Cada uno con su propia visión y obligaciones en este rompecabezas para aprovechar el viento. Las empresas. Los ejidos. Y las distintas autoridades civiles y agrarias en los respectivos niveles del gobierno. Últimamente, también las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la tierra, también se han hecho actores importantes en la medida que asesoren a los ejidos y a los pueblos. Para que estén informados, para que tengan herramientas, para que entiendan el proceso. Estos proyectos tienen sus fases. Planeación. Negociación. Construcción. Y operación. La fase de planeación se inicia con el registro de la intención de invertir en un parque eólico, en un sitio concreto, ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal. Miren, en realidad, estas empresas ya lo iniciaron algunos años antes, cuando ven los primeros mapas de vientos en México. Y ellos envían personal técnico para visitar el ejido, o la comunidad, o el rancho privado, donde sopla el viento suficiente para estimar el costo de aprovecharlo. La autoridad federal toma nota, pero la iniciativa corre por cuenta de la empresa. Por otro lado, los ejidatarios muchas veces no saben más que lo que les platicó el representante de la empresa. No tienen más información. La historia reciente nos indica que los ejidatarios no reciben información suficiente, ni tampoco asesoría adecuada sobre todos los aspectos, para llegar a un trato justo con las empresas. Los ejidatarios y los pequeños rancheros privados también tienen que planear cómo y en cuáles términos concretos negociar un contrato con la empresa que les garantice beneficios personales y comunitarios. Pueden seguir cultivando sus tierras y criando ganado en sus potreros. No se puede quedar esperando a otros para cumplir esta tarea. Bueno, el caso es que resolver el rompecabezas eólico es muy complejo. Si no hay quórum de las autoridades que convocan, ¿a qué venimos? Si no nos quieren escuchar, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? Creo que no solamente venimos a escuchar los técnicos, venimos también para que las autoridades que son parte del Comité Técnico Asesor estén presentes, escuchen nuestras preguntas, porque surgen de ahí propuestas que deben de asumirlos todos los proponentes del Comité Técnico Asesor. Las empresas tienen abogados apoyando su proceso de lograr la firma de un contrato válido ante las nuevas reglas de la Reforma Energética. La negociación con varios actores es fundamental para la empresa y lo es también para conservar los derechos y beneficios de los ejidos y sus titulares y familiares. En realidad, son muchos contratos que las empresas están obligadas a firmar. Uno, con sus socios que aportan el capital, o sea, los dineros. Dos, con el ejido y o propietarios, precisando pagos de renta y de participaciones en el ingreso bruto de la venta, dineros. Número tres, con la Comisión Federal de Electricidad por medio de la SENACE, Comisión Nacional de Control de Energía, estipulando el precio de la venta de la electricidad, medida en kilovatios por hora, y el punto de interconexión del nuevo parque con la red troncal de la CFE. Cuatro, con el banco que les presta el 70% del costo de la construcción del proyecto, hasta ponerlo en operación, o sea, hasta que arranque ya. Cinco, con el proveedor de la tecnología de las torres con ventiladores, así les llaman en el Itzmo de Oaxaca. Número seis, con autoridades municipales sobre beneficios ofrecidos en sus territorios. Los ejidos y los pueblos indígenas tienen derecho a una consulta pública, libre e informada sobre el proyecto. Antes que nada, yo quisiera decirle sobre el ruido. Sí, señores, sí nos afecta el ruido, sí nos afecta. ¿Por qué? Porque ahí vivimos. Y esas aspas, cuando nosotros vamos en algún carro a la orilla de la carretera, de pronto se nos tapa el sol. Pensamos que es una nube. Más no, señores, es la sombra del ventilador. Todos los señores que están hablando de eso, lo mismo nos dijeron nuestros paisanos. Es mío el terreno, tú no tienes ni un gramo. Pero el viento, señores, ¿acaso a mí no me perjudica el viento? ¿Acaso el viento no es mi viento? También es mi viento. Y estamos hablando, estamos en Juchitán, tierra comunal, compañeros. Yo creo que todos deben entender que un parque eólico es un negocio y que tiene que haber un trato justo para los propietarios. Las piezas del rompecabezas no llegan a su lugar con rapidez. Esto lleva tiempo. Por ejemplo, una vez negociados todos los contratos y permisos, inicia la fase de construcción, que suele durar un año o más. Esta duración depende del tamaño del parque, del número de ventiladores, de la distancia de la subestación requerida y, bueno, otros factores. Esta etapa requiere acuerdos muy específicos con el respectivo contrato entre ejido, y empresa, por las molestias provocadas por nuevos caminos, brigadas de trabajo, de gente ajena al pueblo, guardaganados descompuestos, accidentes y, bueno, sobre todo la sensación de sentir su tierra invadida. La experiencia enseña que los ejidatarios deben cuidar estos acuerdos, porque las autoridades civiles y las agrarias no se sienten obligadas. Para lograr la operación de un parque eólico, la empresa ha cumplido con todos los trámites, además de requisitos internacionales en cuanto a la construcción y pruebas de sus ventiladores y los equipos de control. Técnicos enviados por los bancos han inspeccionado todo y dieron su visto bueno. Los habitantes del ejido fueron testigos de los movimientos y cambios en su propio territorio durante la etapa de la construcción. El paisaje se fue transformando con la instalación de las torres con aspas. El contrato debe ofrecer una compensación mayor cuando la empresa inicia la venta y exportación de la energía generada en su nuevo conjunto de aerogeneradores. Aunque a veces el arranque de un parque eólico tarda una década, la etapa de operación puede durar más de 30 años. Por tanto, los arreglos entre los actores deben ser justos y transparentes para ser duraderos. Cada actor tiene que asegurarse que sus piezas estén bien colocadas en el rompecabezas que implica armar un parque eólico. Esa es la única manera de evitar conflictos y garantizar los beneficios acordados. Gracias. 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 Gracias.